En nombre de nuestra Policía Nacional, les damos las gracias a ustedes, los miembros de la prensa radial, escrita, televisivas y páginas, por haber aceptado este llamado a esta rueda de prensa. Queremos informarle que en fecha 21.01 del 2021 a las 8.30 de la noche, en el sector La Mina del Distrito Municipal, El Aguacate, había una fiesta en la piscina El Negro de Oro. Se le informó a la policía de que había esta fiesta, violando el toque de queda, por lo que se presentó un equipo de hombres. Al llegar, llamaron al propietario a quien se le ordenó que debía apagar los equipos de inmediato. En eso se presentó el alcalde de Arenoso, el señor Cristian Concepción, alia Pitico, quien se molestó porque un miembro de la DGC estaba grabando. De inmediato le propinó una bofetada en la cara. Los ciudadanos que le acompañaban comenzaron a disparar al aire, por lo que los miembros se retiraron del lugar. Queremos informar que este ciudadano, el alcalde de Pitico, le dio seguimiento a los policías, y llegando a la estación de combustible total que está en la entrada de Arenoso, ahí se encontró con el oficial que comandaba el equipo, el primer teniente de la Cruz Corsino Policía Nacional, a quien le dijo, vete del municipio antes que yo te quite la vida. Se retiraron de ahí de la bomba total, pero el mismo alcalde le dio seguimiento hasta el cuartel, donde manifestó que él estaba armado con un AK-47 y un fusil M-16. Queremos informar que los miembros de la policía van a proceder a querellarse formalmente contra este ciudadano por las violaciones que ha cometido y esperamos que sea la sociedad la que se encargue de juzgar sus actuaciones.